En Canal 10 Televisión sabemos que hay tres ejes fundamentales para actuar durante estos días. Aprender, actuar y ayudar. Ayuda. Las personas mayores con discapacidad o con enfermedades crónicas son las más vulnerables. El riesgo es mayor para ellos y pueden estar preocupados o confundidos. Comprueba que familiares, amistades o vecinos se encuentran bien. Recuérdales las pautas de prevención y que se mantengan en casa, siempre que sea posible. Consúltales si necesitan ayuda con cosas cotidianas como comprar, conversar... Si todos actuamos, juntos podemos. Quédate en casa.